Eservir y proteger emite mañana miércoles un nuevo capítulo en el que Bremont comunica a todos su marcha. Hoy se despide de comisaría para incorporarse a su nuevo puesto en jefatura, su puesto quedará vacante hasta que se decida quién será el compañero que lo ocupe. Tanto él como todos los policías de Distrito Sur esperan que Miralles sea esa persona, pero tendrá que disputarlo con otros candidatos. Antes de marcharse de Distrito Sur, Bremont y Miralles especulan en La Parra sobre quiénes podrían disputarle el puesto de comisaria. Allí conocen a Félix Durán, el nuevo inspector jefe. Ambos notan que parece ocultar algo. Tras lo ocurrido con Eva, Beatriz está destrozada. Lidia se convierte en su mejor apoyo, también Quintero se compromete a ayudarla. Pero recibe una visita muy importante para ella, se trata de Lucía, que tras enterarse llega al barrio para estar con ella. Cuando descubre que ya está al tanto de toda la verdad sobre sus orígenes, le confiesa que ya sabía que había sido secuestrada de niña. Gracias por ver el video.